¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Vamos ahora al primer estudio bíblico, ubique su Biblia en Deuteronomio capítulo 11, fíjese que ya andamos por el capítulo 11, estamos trabajando en esta viña. Deuteronomio 11, estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el 27, allí será nuestro primer estudio bíblico. Está ubicado ya en Deuteronomio. Mailito nos da lectura a la palabra del Señor. Amén. Y leemos con la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, por qué no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, y su brazo extendido. Y sus señales, y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos, y a sus carros. ¿Cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy? Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijo de Rubén, ¿cómo abrió su boca la tierra, y los tragó con sus familias, sus tiendas, y todo su ganado, en medio de todo Israel? Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ellas los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú nos permites oír, abrirla, oír tu voz a través de ella. Te pido que tú, oh Dios, use los labios de mi Padre. Tócalo, Señor, para que nos dé una palabra revelada. Queremos oír voz de Dios y no de hombre. Edifícanos por tu verdad, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Hoy, en Deuteronomio, capítulo 11, estamos recordando la grandeza de Dios. Moisés le está hablando al pueblo. No se olviden, él se está despidiendo porque se va con el Señor. Pero les está recordando acerca de la grandeza de Dios. Cuando yo pienso en la grandeza de Dios, yo digo, oh Dios es más grande que el sol. Dios es más grande que la tierra. Dios es más grande que el universo. Pero siendo tan grande, se mete en el corazón de nosotros, que es un corazón tan chiquito, tan chiquito. ¿Cómo puede Dios hacer eso? Conforme a su grandeza, conforme a su sabiduría, conforme a su amor, a su misericordia, a su poder. En el versículo 1 dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuándo hay que guardar la palabra del Señor? ¿Cuándo? Todos los días, reconociendo la grandeza de Dios, nosotros debemos guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas. O sea, la palabra de Dios, guardarla todos los días. ¿Y cómo hago para guardarla todos los días? Usted debe todos los días leer la palabra de Dios reverentemente. Aparte un tiempo para leer la palabra de Dios y no lea la palabra de Dios como el gato corriendo detrás del ratón. De aquí para allá. No, no. Agarre un libro de la palabra de Dios y vaya leyéndolo sistemáticamente. Lea un capítulo en la mañana, un capítulo al mediodía, otro capítulo en la noche antes de dormir. Es decir, cómase la palabra de Dios y anote los versículos notables. Esos versículos que parece que saltan del papel y se le meten a uno por los ojos y llegan hasta el alma. Esos versículos notables. Así como ese bombazo que yo les traje hoy de Proverbios 22. El último versículo de Proverbios 22. Eso es un honrón. Eso es un tremendo golazo. Y cuando uno lee ese versículo, este es mío, este me lo agarro yo para mí. Y se lo voy a espaturrar a los hijos míos en la cabeza para que se lo aprendan de memoria. Y lo voy a escribir en la pared. Y lo voy a escribir en el cuaderno. Y lo voy a escribir por donde quiera que vaya. Se lo voy a recomendar a los hermanos. Proverbios 22, versículo 11. Eso es una forma de honrar la grandeza de Dios. Meditando en su palabra. Meditando en su palabra. Meditando en su palabra. En el versículo 2 nos dice. No hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios. Su grandeza. Su mano poderosa. Y su brazo extendido. No estoy hablándole a los tripones. No estoy hablándole a los nietos de ustedes. No le estoy hablando a los hijos. Le estoy hablando a ustedes. Que han caminado. Bajo la mano poderosa del Dios omnipotente. Durante 40 años en el desierto. No le estoy hablando a vuestros hijitos. Que ellos no saben las cosas que hizo Dios. Allá en Egipto. Y lo que ha venido haciendo a lo largo del camino. Ellos no conocen. Versículo 3. Diga conmigo. No conocen sus señales. No conocen sus señales. Y sus obras que hizo en medio de Egipto. Y sus obras que hizo en medio de Egipto. A faraón su rey. A faraón su rey. Y a toda su tierra. Y a toda su tierra. Ellos no saben. Ellos nacieron en el desierto. Eran muchachos que iban naciendo en el desierto. Porque aunque iban caminando bajo las nubes del Altísimo. Bajo la sombra del Omnipotente. Pero las mujeres y los hombres cumplían con su deber conyugal. Nacían los muchachos en el camino. Hay personas que se entregan al Señor. Y entonces le piden permiso al pastor. Pastor, mire. Usted sabe que esta es mi esposa. Pero yo quiero. Como ya yo me entregué al Señor. Yo soy santificado. ¿Será que yo puedo acostarme conmigo? Claro, chico. Pero si esa es tu mujer. No es que el hermano Puerta les da ejemplo. Tiene 17, muchachos. Y los que faltan. Y los que faltan. Hay personas, amados hermanos, que necesitan doctrina. Que necesitan ser instruidos en la palabra del Señor. Encontré una viejecita de 78 años. Y el marido, 96 años en Perú. Y allí, mis amados hermanos. Me dice la viejecita, hermano, ore por mi marido. ¿Y qué voy a orar por tu marido? Está enfermo. No, 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 no está enfermo. Él está bien. No se ha entregado al Señor. Sí, sí, sí. Él está entregado al Señor, hermano Puerta. Y entonces, ¿qué voy a orar por tu marido? Me dice, no, hermano Puerta. Lo que pasa es que mi marido me busca mucho. ¿Cómo que te busca mucho? Tú no vives con él. Sí, sí, yo vivo con él en la misma casa, hermano. Pero es que me busca demasiado. Pero, ¿cómo que te busca demasiado? Como el gallo a la gallina me busca demasiado. Como el gallo a la gallina. ¡Ah! Compre. Ni estaba pensando yo en esa broma. ¡Ah! Ajá. Comprendo, comprendo. ¿Y cuántos años tiene usted, hermana? Yo tengo 78 años. Usted tiene 78 años, sí. Y su marido la busca como el gallo a la gallina, pero demasiado. Sí, 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 hermano. Sí, sí, me busca demasiado. Y, ¿cuántos años tiene tu marido? 96 años, hermano Puerta. Noventa y... Noventa y seis años tiene, sí, y te busca demasiado. ¿Y tú qué haces? Ah, no, yo me le niego, hermano Puerta. Yo me le niego. Pero, ¿por qué te le niegas, hija? Ah, porque nosotros estamos consagrados. Nosotros, él está consagrado y yo estoy consagrada. No, 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 yo también estoy consagrado, pero yo no me le niego a mi orfa, ni tampoco ella se me niega a mí. Que el Señor reprenda al diablo. Y agarro a esa vieja y salgo corriendo, mis amados hermanos. Eso fue en una ciudad que se llama Chiclayo. No me voy a olvidar, Chiclayo. Y agarro a esa vieja y salgo corriendo donde está mi orfa, apretando la maleta, porque teníamos que viajar toda la noche para coger el avión. Mi orfa, mi orfa, mi orfa, esta vieja se le está negando al marido. Póngale la mano aquí en el bajo vientre, que le voy a hacer una oración poderosa para que reciba espíritu de responsabilidad y cumpla su deber conyugal con su marido. Que el Señor reprenda al diablo. Viene al abuelo en disciplina. No puede ser, hermano, pero reviento esa oración cuando se estremeció la viejita como una gallina. Y le dije, ya recibió, ya recibió. Vaya a cumplir con su deber conyugal. Y sepa que si usted no cumple con su deber conyugal y ese abuelo hace una cosa indebida, al abuelo se lo lleva el diablo, pero a usted también se la lleven los cachos por no cumplir con lo que manda la palabra de Dios. Su deber conyugal. Amén. Versículo 4, que es el último que me toca. Diga conmigo. Y lo que hizo al ejército de Egipto. Y lo que hizo al ejército de Egipto. A sus caballos. A sus caballos. A sus carros. A sus carros. Como precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos. Como precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos. Cuando venían tras vosotros. Y Jehová los destruyó. Y Jehová los destruyó. Hasta hoy. Hasta hoy. Y hasta siempre. Y hasta siempre. Acuérdense, acuérdense. Ustedes vieron lo que hizo Jehová con los carros de faraón, con los caballos de faraón. Cómo le sacó las ruedas a los carros. Cómo es arretó a los caballos. Cómo cegó a los jinetes. Esos cayeron esas montañas de aguas sobre ellos. Y perecieron para siempre. Ustedes vieron lo que hizo Dios allá en Egipto. A faraón y a su pueblo. Y lo que hizo con su ejército en medio del mar rojo. Cuando ustedes pasaron el mar rojo en seco. Jehová no solamente abrió las aguas. Sino que secó la tierra. Ellos no pasaron en un barrial metiendo los pies hasta las rodillas. Y ¡buah! No. Ellos pasaron tierra seca. El Señor abrió las aguas del mar. Una montaña a la derecha y otra montaña a la izquierda. Ustedes vieron. Ustedes pasaron en seco. E intentando faraón hacer lo mismo. Fue atrapado por las aguas del mar rojo. Ustedes lo vieron con sus ojos. No se olviden de lo que Dios ha hecho en el camino. Acuérdense de la grandeza de Dios. Hoy estamos hablando acerca de la grandeza de Jehová. ¿Estás de acuerdo, mi cielito, de que Jehová es grande, infinitamente grande? ¡Amén! ¡Qué bueno es Dios! En nuestros vehículos siempre acostumbramos a colocar Dios es bueno. Dios es bueno. Y esa frase repítala usted todos los días. Porque mientras el Señor destruyó a los enemigos del pueblo de Dios. Mira lo que dice en el versículo 5 que me corresponde. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Moisés les está recordando a ellos la historia. Como el Señor destruyó a los enemigos, a los que venían persiguiéndolos, al faraón junto con todos sus secuaces, todo su ejército. A ellos los destruyó y a ustedes, a nosotros. Les está contando Moisés. A nosotros nos ha preservado la vida. El Señor nos ha provisto de una sombrilla. Una nube cubre sobre nosotros en el desierto. Una nube los cubría para el Señor protegerlo durante el día. Y de noche una columna de fuego. Dios hace diferencia entre su pueblo y los enemigos del pueblo. El Señor, yo creo que nos está hablando hoy a usted, a mí, a todos nosotros. Que mientras que nosotros nos acordemos de Él, mientras que nosotros cumplimos sus mandamientos, su protección divina siempre estará con su pueblo. Su protección, su mano poderosa. Él les dio a comer el maná. Él les dio el agua. Les guió por el desierto. Su pueblo los llevó de la mano. Por eso siempre debemos repetir, Dios es bueno. En el versículo 4 decía, destruyó al faraón. En el versículo 5, Moisés les recuerda, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Usted y yo siempre tenemos que recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha llevado de la mano todos los días. Nos provee del sol que nos calienta, nos da el oxígeno. Tenemos que ser agradecidos. Darle gracias a Dios por tantos regalos, tantas maravillas. Cuántos milagros ha hecho Dios en su vida, en su hogar. Cuántas cosas ha hecho Dios en su trabajo. ¿Se acuerda usted de darle gracias a Dios? Tenemos que ser agradecidos. Continúa en el versículo 6. Y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijo de Rubén, como abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Porque Dios no apoya el pecado, el Señor castiga el pecado. Ellos eran parte del pueblo de Israel. Iban allí caminando con ellos. Eran parte de ese pueblo que había salido de Egipto. Pero se portaron mal contra Moisés. Mi bisabuela decía, papá siempre dice, mi abuela decía, cuando veas la barba de tu vecino arder, mete la tuya en remojo. Aquella rebelión, acuérdense de aquella rebelión que estos hombres, Datán, Abirán y Coré, habían producido en el pueblo, recordándoles a ellos y tratando de levantarlos contra el siervo de Dios, contra Moisés, para llevarlos de nuevo a Egipto. Dios castiga el pecado. Y Moisés les está recordando, acuérdense de las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros, pero recuerden también estos ejemplos malos, porque Dios castiga el pecado. Para que ustedes no hagan como ellos hicieron, recuerden que la tierra se abrió y se tragó a Datán, a Abirán, con toda su familia, con todos sus enseres. Dios castiga el pecado. El Señor no dejará por inocente al que comete pecado. El Señor castiga el pecado. Y tenemos que recordar, nosotros hoy tenemos que también pasar ese testimonio a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, que mientras que usted y yo permanecemos obedientes al Señor, la bendición de Dios está sobre nosotros, pero que también cuando el Señor, el Padre que ama a su Hijo, lo corrige, cuando nosotros cometemos alguna falta, alguna fechoría, el Señor también nos castiga. Así como lo hizo con Israel en aquel tiempo, también lo hace hoy con nosotros. Para que estemos pendientes y continuemos siempre en obediencia a Dios. Continúa Moisés recordándole, más vuestros ojos han visto, oiga bien, vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Tenemos siempre que recordar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. El salmista David decía, estaremos alegres. La gente dirá, cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. La gente siempre está viendo cuántas cosas ha hecho Dios contigo. La gente siempre estará recordando cuántas cosas, qué cosas ha hecho Dios con nosotros. Hoy por hoy nosotros estamos contentos porque mucha gente está viendo los matutinos, se está entregando y recibimos testimonio, recibimos mensajes. Yo me entregué en los matutinos, recibimos mensajes de taxistas que han sido librados por Dios porque cargan los matutinos en sus carros. Nosotros hoy le damos gloria y honra a Dios porque cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y lo que viene, porque nosotros no queremos quedarnos aquí, queremos que el Señor nos entregue los satélites y todos los días lo decimos. Pronto estaremos encaramados en los satélites para darle gloria a Dios y honra a Dios y predicar a toda la tierra a través de los satélites. Diga conmigo, cielito, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Seguimos en este maravilloso estudio, me corresponde los textos 11 y 12, dice La tierra a la cual pasai, para tomarla es tierra de monte y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová estudió, cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová estudió, desde el principio del año hasta el fin. Bien, amados y hermanos, Dios siempre nos ha querido dar las cosas buenas. Dios es un Dios grande y lo que le da al pueblo son cosas maravillosas, cosas buenas, que nosotros hemos experimentado al correr del tiempo. En nuestro ministerio hemos visto como Dios siempre nos ha dado cosas maravillosas y grandes. Hablando pues de la tierra que Dios le iba a dar al pueblo de Israel, era una tierra maravillosa, amados hermanos, una tierra bastante fértil, una tierra que podía catalogarse en la categoría número uno o A, como queremos descifrarla, pero vemos verdad que era lo mejor que Dios le iba a dar, lo mejor que había en toda la tierra, en la tierra de Israel, la tierra que Dios le iba a dar a su pueblo. Amados hermanos, al ver cuando vinieron los espías de revisar la tierra y traer ese racimo de uva que lo traían entre dos hombres, nos abre verdad el entendimiento para entender qué buena era, amados hermanos, porque el otro día yo fui a la panadería y compré seis racimitos de uva y me lo metieron en una bolsita. Entonces viendo cómo tan grande ese racimo de uva que traían los espías, podemos ver que la tierra era maravillosa y grande. Bendito sea el nombre del Señor hasta el día de hoy. Podemos ver como dice la palabra del Señor que la tierra dice, la tierra de la cuerpa Zay para tomarla es tierra de monte y de vega que bebe el agua de la lluvia del cielo. Hoy en día hay muchos países que tienen tierra y tienen que hacer grandes esfuerzos y grandes inversiones, amados hermanos, para traer agua de los ríos, para poder regar las tierras y regarle el abono y todas aquellas cosas para que la tierra pueda producir. En cambio la tierra de Israel no era necesario, pues la tierra de Israel no es necesario traer ríos y regarlas porque la tierra, ella recibe el agua del cielo, de la chuvia, ¿verdad? Y es una tierra que bebe el agua para ser fértil y eso lo podemos entender. Y hoy por hoy, amados hermanos, es tanto así que he escuchado noticias, no he ido a Israel, pero he escuchado la noticia que hasta los desiertos hoy están sembrando, en los desiertos y vemos, amados hermanos, que ser un país tan pequeño, amados hermanos, es un país en una gran producción, ¿verdad? Es una gran producción porque de verdad es una tierra muy buena y una tierra muy bendecida. Pero nos preguntamos por qué todas estas cosas en esta maravillosa tierra. En el 2 dice, la tierra de la cual Jehová estudió, cuida siempre, porque es una tierra que Dios se ha encargado de cuidarla para tenerla en óptimas condiciones. Eso nos da pies para entender, amados hermanos, que cuando Dios nos cuida, cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está en nuestro ministerio, cuando Dios está en la iglesia donde nosotros estamos, las cosas van a salir bien, van a haber bendiciones especiales. Amados hermanos, he hablado con mucha gente que se encuentra prácticamente decaídos, arruinados espiritualmente. Y una de las cosas que le digo, le hago la pregunta, ¿cómo estás con Dios? Dios está contigo. ¿Estás viviendo una vida bien delante del Señor? ¿Estás obedeciendo su palabra, su estatuto? Así como decía el hermano Juan, amados hermanos, y me encuentro de verdad que se han olvidado de Dios. Y le digo, bueno, ahí está la ruina tuya, ahí está la ruina porque te has olvidado de Dios. Porque cuando Dios cuida la ciudad, cuando Dios cuida la iglesia, cuando Dios cuida la familia, cuando Dios cuida la nación, amados hermanos, todas las cosas nos salen bien, todas las cosas son prosperadas. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Dios cuida del pueblo de Israel. Dice Dios cuida, Jehová, tu Dios cuida siempre. Y están sobre ellos los ojos de Jehová desde el principio del año hasta el fin. Nunca Dios se ha apartado de su pueblo. ¿Sabe quién se ha apartado de Dios? Dios es el pueblo y por eso le han venido toda esta circunstancia por la cual ellos han pasado. Pero Dios siempre está esperando a sus hijos. Dios siempre, sus ojos están sobre la tierra. Y hoy por hoy, amados hermanos, no hay hoy Israel, pero mi deseo y mi aspiración es ir a esa nación, a comprobarla porque hoy por hoy Israel es una bendición para todos, amados hermanos. Israel es la noticia del mundo. Siendo una nación tan pequeña, es una de las primeras potencias del mundo porque Dios está con ellos. Bendita la gloria de nuestro Dios. Amados hermanos, mucha gente ahí es Israel, enfermo. Y cuando vienen de allá vienen sanos, muchas mujeres estériles. Cuando llegan a Israel y vienen de allá, amados hermanos, vienen teniendo hijos. Porque Israel es una bendición para todos, amados hermanos. De ella salió la palabra y de ella salió nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Que Dios les bendiga y que el Señor les guarde. ¡Bien! Oh, Dios. No corresponde el verso 13 y el verso 14. Dice así. Si obedecieras cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Perfecto. Dios hace una promesa a Israel. Dice la Biblia en los versículos anteriores que Él juró por Él mismo, no habiendo alguien más grande que Él, ni más sublime y poderoso que Él, Él juró por Él mismo para bendecir al pueblo de Israel. Él le pide a Israel, en el texto que estamos leyendo, en el capítulo que estamos leyendo, dos cosas muy interesantes. Una que es obedecer y otro es amarle a Él. Esto da garantía de lo que Dios juró por Él mismo de bendecir a esta nación. En la primera parte dice, si obedecieras cuidadosamente a mis mandamientos, el Señor le está diciendo a Israel, que el obedecer cuidadosamente es cumplir exactamente con lo que Él les mandó en los mandamientos, meterle el ojo a los mandamientos para ver si en alguno de ellos no se está obedeciendo cabalmente como Él mandó. Más adelante dice, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es una entrega, es un servicio. No es que hoy estoy y mañana no estoy. Mire, la obediencia es hacer todo lo contrario a lo que nuestra voluntad nos pide. Qué fácil es hacer lo que el corazón nos empuja a hacer o el pensamiento humano. Cuando el Señor dice que le obedezcamos, habla de oírle a Él. Él dice en su palabra, mis mandamientos no son gravosos. Él dice que son fácil de llevarlo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Qué fácil decíamos, es obedecer a otras cosas que a nosotros nos gusten. De hecho, pues, creo que comer es una obediencia natural a lo que el cuerpo humano necesita. Nosotros almorzamos, desayunamos, cenamos, pero es algo que se obedece a eso, porque es una necesidad. Pero obedecer a lo que Dios nos manda es ir en contra de nuestra voluntad. Es hacer lo que el mismo cuerpo no nos pide. O la mente, la mente a veces que se bloquea el pensamiento, pero obedecer a Dios va en contra de nuestros principios, de nuestra voluntad. ¿Qué dice la Biblia con relación a la obediencia? Hermano, mire, el Evangelio, en esto ya decíamos en la iglesia, el Evangelio está a diario en los hogares. Y Dios le está diciendo a las comunidades, a las almas, a los matrimonios, en el campo, en la ciudad, a todo el que vive en esta nación y los que viven en diferentes partes de la tierra, que vengan acá a esta tierra, a la tierra del Evangelio, donde hay una garantía de que su vida va a ser fructífera aquí en esta tierra y una garantía eterna de la salvación. Más adelante dice, el verso 14, dice, Y yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Esa es la garantía que Dios nos da de bendecirnos si le obedecemos. Dios reprendió duramente a uno de los reyes que desobedeció al Señor porque le mandó a hacer algo, a una guerra, a destruir, a devastar a una nación que eran enemigos del Señor en aquel tiempo. Y él desobedeció la palabra del Señor. Y el Señor le dijo, ¿se complace, Yová, nada más de los sacrificios y los holocaustos? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que todos los sacrificios. ¿Cuánto le agrada a Dios que el ser humano le obedezca? Si nosotros le obedecemos a Él, nos ponemos en las manos del Señor sin ningún nerviosismo, sin miedo a qué dirán, sin miedo al fracaso, sin miedo a proceder como la palabra. Mire, tiene garantía el resguardo de nuestra familia. Él dice así en su palabra, cree tú y serán salvos, tú y tu casa. Es un paso a la obediencia que Dios llama. Como se lo dijo al pueblo de Israel en aquel entonces para bendecirlo, Dios hace un llamado el día de hoy. ¿Qué es lo que quiere Dios de usted, amigo y amiga, que está en casa, en el auto, en el negocio, o que va de viaje, que usted venga a los pies del Señor, que le dé su corazón para que sus días que le quedan sobre la tierra sean prosperados. Usted, su matrimonio, sus hijos, sus vecinos, toda su familia. Y si un día parte de esta tierra, tiene una garantía en el cielo eterna de salvación. Dios les bendiga. Continuamos, dice el versículo 15. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardado, pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Aquí está hablando el Señor y está diciendo lo que Él va a darle al pueblo si el pueblo guardaba los mandamientos de Dios. Entonces, todas estas cosas iban a venir. Iba a venir prosperidad, iba a venir bendición, iban a venir muchas riquezas, muchas cosas iban a obtener. Pero aparte de eso, Él da como especie de un recordatorio y dice, bueno, todo eso va a venir, pero ustedes tienen que guardarse. ¿De qué se van a guardar? De tener un corazón presumido, de tener un corazón vanidoso, de tener un corazón de acuerdo a ustedes mismos. No van a estar presumiendo, no van a estar creyéndose mejores, no van a estar llenándose de jactancia y se van a apartar y no van a servir a dioses ajenos. No van a estar sirviendo a dioses ajenos ni se van a inclinar a ellos. Va a haber bendición, va a haber prosperidad, van a alcanzar grandes cosas, van a entrar a la tierra prometida, pero tienen que guardarse de todas estas cosas para que les siga yendo bien, para que sigan prosperando, para que sigan estando por cabeza y no por cola. Y de esa manera, la bendición de Dios va a seguir abundando cada día más en ustedes. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Continuamos con esta hermosa enseñanza. Me corresponde el versículo 17 y el versículo 18. Dice, Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia en la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Acá vemos la consecuencia que es acerca de que si el pueblo de Israel se postra ante los dioses ajenos. En el versículo anterior dice que no te postrarás, no adorarás a dioses ajenos. La consecuencia es que se encenderá la ira de Jehová. La ira de Jehová vendrá sobre ti. Ciertamente Dios te quiere bendecir de una manera grande y especial. Quería bendecir al pueblo de Israel y así lo bendijo de una manera maravillosa. Pero le dio la ordenanza y le dijo, bueno, si ustedes se postran ante dioses ajenos, la ira de Jehová se va a encender sobre ti y va a cerrar. Oiga bien la palabra, dice, y va a cerrar. Dice acá el versículo, los cielos y dejará de llover y no haberá frutos sobre la tierra. La tierra que yo te he prometido es una tierra de bendición. Pero si ustedes se postran a adorar dioses ajenos, entonces el cielo se cierra. La tierra no es tierra mala, lo que somos malos somos nosotros. Que hacemos impiedades, que nos vamos en pos de idolatría. ¿Cuántas personas hoy en día se les cierra el cielo? ¿Cuántas personas hoy se les cierra la bendición? Pero ¿por qué se te está cerrando la bendición? Acá estamos viendo que la palabra es, si ustedes se van en pos de dioses ajenos, si ustedes me dejan a mí, entonces se va a cerrar el cielo, se va a cerrar la bendición de Dios. Recuerde que si nosotros no obedecemos a la voz de Dios, la bendición de Dios se va a cerrar. Es la palabra que Dios le dice, le dice, se encienda, va a encenderse el furor de Jehová sobre vosotros. Y cierre el cielo y no haya lluvia, es decir, no va a haber lluvia. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Por qué? Es porque ustedes se van en pos de dioses ajenos. Si nosotros le somos infiel a Dios, Él va a marcar la diferencia. Si usted no obedece a la palabra de Dios, van a venir las maldiciones. Qué triste y qué lamentable es cuando muchas personas están en la bendición de Dios, pero no han querido continuar en la bendición de Dios, han desobedecido a la voz de Dios. Entonces se cierra el cielo, aunque ora, aunque ayura, aunque quizás vigila, pero el cielo está cerrado. Y recuerde que cuando Dios cierra, nadie puede abrir, pero cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Entonces no espere usted que Dios haya cerrado el cielo, que Dios cierre el cielo, entonces te cierre la bendición. Vamos nosotros a continuar en esta bendición. Hoy el cielo está abierto, hoy Dios se está glorificando de una manera grande y especial. Se ha abierto la bendición de Dios en Guanare para toda la tierra. De verdad, verdad, hoy estamos viendo la bendición de Dios. Qué maravilloso es cuando hoy tenemos la bendición. Es como dice el libro de Salmo, libro de Salmo 109, versículo 17, dice, Amó la maldición y esta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de ello. Entonces el pueblo de Israel estaba en bendición. Iban a mantener los cielos abiertos. Iban a mantener la lluvia temprana y tardía en una tierra fértil. Hoy usted y yo estamos en una tierra fértil. Hoy usted y yo estamos en la bendición. No es casualidad que desde acá, desde Guanare, se esté predicando para toda la tierra. Es que Dios abrió los cielos. Pero no vaya a ser que usted, después que Dios cierre el cielo, después que los cristianos vuelen a la patria celestial, ahora sí quiero ver los matutinos. Yo quisiera que el hermano Puerta siguiera gritando. No, ya se cerró la oportunidad. Hoy está abierta la oportunidad. Aproveche hoy usted la bendición del Señor. Continuamos en el versículo 18, dice, Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Qué lindo es la ordenanza del Señor. Acá estamos viendo la orden de Dios para el pueblo de Israel. ¿Cuál era la orden de Dios para el pueblo de Israel? Es, pondréis, pondréis, oiga bien en esta mañana, pondréis mi palabra en vuestro corazón. Es la palabra del Señor la que tiene que estar en nuestro corazón. Recuerde que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está usted poniendo en su corazón? La ordenanza para el pueblo de Israel es, Pondréis mi palabra en vuestro corazón y en mi alma, y la ataré y la llevaréis como frontal en vuestros ojos. Qué lindo es cuando usted en esta mañana está atesorando esta palabra. No sea usted oidor o olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Que se cumpla esa palabra, que usted guarde las palabras. Para el pueblo de Israel dijo, Guardaréis mis palabras, dice el versículo 18. Guardaréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Mi pregunta, y con esto cierre, ¿a dónde está guardando usted la palabra del Señor? ¿Está usted anotando todo lo que estamos hablando en esta mañana? ¿Está usted tomando apunte palabra tras palabra? Recuerde que esta palabra lo puede salvar a usted. Es la palabra que va a ser la medicina. Es la palabra que va a restaurar tu matrimonio. Es la palabra que va a ser el efecto necesario en tu vida. Es la palabra que va a germinar en tu vida. Recuerde lo que dijo, le dijo Dios a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que guardarás, pondrás. De día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Eso usted lo consigue en el libro de Josué 1.8. ¿Sabe por qué? Porque hará prosperar tu camino. Si tú guardas la palabra, entonces Dios te va a glorificar. Se va a glorificar de una manera grande y especial. Pero que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche usted medite. Medite en esta mañana en lo que le estamos hablando. Aquí no venimos a echar cuentos. Aquí no venimos nosotros a hablar de nosotros mismos. Aquí venimos a hablarte la palabra. Guardaré mis palabras en vuestro corazón. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Usted quiere que le vaya bien en el matrimonio? ¿Usted quiere que le vaya bien en su estudio? Estamos comenzando la clase. Pero antes que usted se vaya a clase, por favor tome en cuenta la palabra del Señor. Para que te vaya bien. ¿Usted quiere ser un estudiante excelente? ¿Usted quiere sacar en todas las pruebas académicas que se le presente? ¿Quiere sacar agua? Bueno, ponga en cuenta la palabra del Señor. Está comprobado que los que oyen la palabra del Señor, los que leen la palabra del Señor son los muchachos más inteligentes que hay acá en la tierra. ¿Por qué el pueblo de Israel es tan inteligente? Porque pone en práctica la palabra del Señor. Hemos oído noticias, hermanos, día tras día, que inventaron tal cosa, que hicieron tal cosa. Y yo me quedo impactado cuando dicen los israelistas. El pueblo de Israel sacó esto, el pueblo de Israel hizo aquello. Pero ¿sabe cuál es el secreto? Que ha puesto la palabra en su corazón. La ha guardado en su corazón. Y el pueblo de Israel es un pueblo de bendición. Tú serás un pueblo de bendición. Tú serás una persona de bendición si guardas la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Es un baletello. Gloria a Cristo. Qué alegría hay en este cielito. Que Dios le bendiga. Amén, amén. Hermano, hoy estamos leyendo un capítulo muy bello, muy lindo, que es amor y obediencia al Señor. Y a mí me corresponde hoy en el verso 19 y 20, donde acá pues nos manda a nosotros que tenemos que enseñarle la palabra a nuestros hijos. Dice así, y la enseñaré a vuestros hijos, hablando de ella, cuando te sientes en tu casa. Escuchen bien, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amados hermanos, si nosotros obedecemos la palabra, si nosotros obedecemos la palabra, hermano, no va a ir muy bien, pero muy bien, muy bien. Porque la Biblia dice, hermano, hay un proverbio que habla que el temor, cuando hay temor, en Jehová, nuestro día se alarga. Verá, la obediencia al Señor. Hoy día, aquí dice que tenemos que enseñarle la palabra a nuestros hijos. Si usted y yo, hermano, le vamos todos los días a enseñarle la palabra a nuestros hijos, no vamos a ver días tristes con nuestras familias, sino que vamos a ver días felices, vamos a hacer, va a ser un éxito para toda nuestra familia. Yo siempre he escuchado que el éxito de la bendición está en la obediencia. Si la palabra hoy a mí me enseña, hermano mío, que yo tengo que enseñarles la palabra a nuestros hijos, nada me cuesta, tengo que hacerlo por obediencia. Hermano, y dice más adelante, hablando de ella cuando te sientes, hablando de ella, sí, cuando te sientes en tu casa, ¿en qué momento te puedes sentar tú, puedes ser, hijo? Sé que lo haces, ¿será para hablar de la palabra o para hablar de otras cositas que no deberían de ser? Si usted dice esto, hermano, le va a ir muy bien, porque vale la pena obedecer al Señor. Dice, y cuando ande por el camino, recuerdo que cuando mis hijos, mis tres hijos, que ya son todos mujeres y hombres, y un hombre, porque es un solo varón y está conmigo acá hoy, que Dios me lo bendiga. Cuando nosotros andamos, íbamos de viaje en el carrito, y entonces yo recuerdo que yo iba manejando y Juanita llegaba y pelaba por la Biblia, y decía, bueno, vamos a leer un texto, y había uno que ellos decían, ya viene mamá a decirnos, a hablar de la Biblia, ahí viene. Entonces, la mamá le decía, no ha ido, porque la Biblia dice que cuando andemos por el camino, hay que aplicar la palabra, y esto, hermanos míos, los que me escuchan, los que están acá, hermano, no ha ido muy bien, porque hoy por hoy, pues, mis hijos todos están en el Señor, y le están sirviendo al Señor, que esto es una gran bendición. Entonces, vale la pena, hermano, de instruir esta palabra a nuestros hijos. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!